La hecatombe que España sufrió en el siglo XIX no puede ser entendida sin haber analizado previamente los siglos anteriores. Pero tampoco puede entenderse sin analizar la casuística de las personas que llevaron a término la destrucción del imperio humanista hispánico. ¿Qué eran y a qué servían aquellos a quienes algunos llaman los libertadores? Desde la distancia de dos siglos, desde un mundo que en poco se parece a aquel, desde la estricta individualidad del interesado por conocer, con el dolor, eso sí, de no hacerlo desde una patria unida y universal, vamos a intentar desentrañar qué motivaciones y ayudas tuvieron para conseguir la atomización de la patria común. En capítulos anteriores se ha procurado introducirnos en la situación política de España en los albores del siglo XIX. Hemos tratado también la cuestión económica, la influencia de la invasión francesa de la península, los conflictos sociales indigenistas y de los comuneros y la influencia de la masonería. Todo ello, sin duda, influyó en el rompimiento de la patria. Pero hubo otros condicionantes, si cabe, más importantes, a cuyo servicio elaboraron algunos de los aspectos señalados. No vamos a adelantar cuáles fueron, irán surgiendo a lo largo de la exposición. En esos momentos, la revolución francesa y la ilustración ocupaban lugar preeminente en cualquier charla, conversación o discusión. Y los llamados próceres eran, sin lugar a dudas, gentes con ideas revolucionarias emanadas de aquellas. Y gentes que se estaban organizando al amparo de la revolución francesa y de Inglaterra. Así, en esos momentos, ya se estaban gestando las acciones que se pondrían en marcha a comienzos del nuevo siglo. A finales del siglo XVIII, el venezolano Francisco de Miranda había fundado en Londres una logia amazónica llamada la Gran Reunión Americana, cuyo objetivo era conspirar contra España bajo los auspicios de la corona británica, al objeto de crear el caldo de cultivo necesario que facilitase el rompimiento de España. Esta logia, que dada la estructura de la organización obedecía a la Gran Logia de Londres, se expandió en España con el nombre de Sociedad de los Caballeros Racionales. Todos los próceres separatistas acabarían perteneciendo a esta o a otras logias masónicas. Según señala Antonio Moreno, Francisco de Miranda, que había servido en el ejército español, en concreto en Melilla, combatió en Balmy como mariscal de campo al servicio de la revolución francesa bajo las órdenes de Dumouriez y permaneció años en Inglaterra prestando sus servicios como peón de la política británica en América, a la que exportaría el concepto de parlamentarismo, amén de conocer a Inglaterra, de conceder a Inglaterra el estatus de nación favorecida en cuanto a lo comercial, una vez que se lograra la separación de España. El 22 de diciembre de 1797 se reunieron en París José del Pozo y Sucre, Francisco Miranda y Pablo de Olavide, no sólo para deliberar conjuntamente sobre el estado de las negociaciones seguidas con Inglaterra en diferentes épocas, para nuestra independencia absoluta, esto se relata en las actas de París, sino para llegar a una serie de acuerdos que quedarían plasmados en un acta que resulta esclarecedora para entender lo que sucedería después. Se detecta en el acta la existencia de acuerdos previos con el reino de la Gran Bretaña, a la que se le abren las puertas sin cortapisas de ningún tipo en lo que se puede entender como pacto para la dominación colonial británica. El artículo primero del acta en cuestión señala, habiendo resuelto por unanimidad las colonias hispanoamericanas, proclamar su independencia y asentar su libertad sobre bases inquebrantables, se dirigen ahora, aunque privadamente a la Gran Bretaña, instándole para que las apoye en empresa tan justa como honrosa, pues si en estado de paz y sin provocación anterior, Francia y España favorecieron y reconocieron la independencia de los angloamericanos, cuya opresión seguramente no era comparable a la de los hispanoamericanos, Inglaterra no vacilará en ayudar la independencia de las colonias de la América Meridional. En su artículo segundo es de destacar que reclaman a favor de Inglaterra condiciones de dominio en los territorios liberados, algo que jamás ofrecieron los independentistas norteamericanos como contrapartida hacia España por su apoyo a la independencia de las trece colonias. El texto dice así, se estipularán en favor de Inglaterra condiciones más ventajosas, más justas y más honrosas. Por una parte, la Gran Bretaña debe comprometerse a suministrar a la América Meridional fuerzas marítimas y terrestres con el objeto de establecer la independencia de ella y ponerla al abrigo de fuertes convulsiones políticas. Por la otra parte, la América se compromete a pagar a su aliada una suma de consideración en metálico, no sólo para indemnizarla de los gastos que haga por los auxilios prestados hasta la terminación de la guerra, sino para que liquide también una buena parte de su deuda nacional. Y para recompensar hasta cierto punto el beneficio recibido, la América Meridional pagará a Inglaterra inmediatamente después de establecida la independencia la suma de X millones de libras. Se comprometían así a una hipoteca que sigue vigente 200 años después de haber sido rota la unidad nacional española. Y los términos de lamentada hipoteca comienzan a señalarse en su artículo quinto, donde se indica. Se hará con Inglaterra un tratado de comercio concebido en los términos más ventajosos a la nación británica. Y aun cuando debe descartarse toda idea de monopolio, el trazado le asegurará naturalmente y en términos ciertos el consumo de la mayor parte de sus manufacturas. Y en su artículo sexto se les regala Panamá. El paso o navegación por el Istmo de Panamá, que de un momento a otro debe ser abierto, lo mismo que la navegación del lago de Nicaragua, que será igualmente abierto para facilitar la comunicación del mar del sur con el océano Atlántico, todo lo cual interesa altamente a Inglaterra, le será garantizado por la América Meridional durante cierto número de años en condiciones que no por ser favorables lleguen a ser exclusivas. De todos es conocido que finalmente el canal sería abierto por Estados Unidos, pero eso no dependió de la inexistente independencia hispanoamericana, sino de un pacto entre iguales, el tratado Clayton-Bowdler entre Estados Unidos de América e Inglaterra, firmado en 1850, en donde se le concede a la primera el derecho de hacer un canal. Volviendo al acta de París, en el capítulo octavo se abren las puertas al Banco de Inglaterra. Las relaciones íntimas de asociación que el Banco de Londres pueda trabar enseguida con los de Lima y de México para sostenerse mutuamente no será una de las menores ventajas que procure a Inglaterra la independencia de la América Meridional y su alianza con ella. Por este medio el crédito monetario de Inglaterra quedará sentado sobre sólidas bases. Y el noveno apunta a una nueva hipoteca con los Estados Unidos. Puede invitarse a los Estados Unidos de América a formar un tratado de amistad y alianza. Se le garantizará en este caso la posesión de las dos Floridas y aún la de la Luisiana para que el Mississippi sea la mejor frontera que pueda establecerse entre las dos grandes naciones que ocupan el continente americano. En cambio los Estados Unidos suministrarán a su costa a la América Meridional un cuerpo auxiliar de 5.000 hombres de infantería y 2.000 de caballería mientras dure la guerra que es necesaria para obtener su independencia. Y en el artículo 11 hay otra cesión territorial directa. Respecto de las islas que poseen los hispanoamericanos en el archipiélago americano la América Meridional sólo conservará la de Cuba por el puerto de la Habana cuya posesión como la llave del Golfo de México le es indispensable para su seguridad. Las otras islas de Puerto Rico, Trinidad y Margarita por las cuales la América Meridional no tiene interés directo podrán ser ocupadas por sus aliados la Inglaterra y los Estados Unidos que sacarán de ellas provechos considerables. Destaquemos principalmente estos aspectos. Los hechos posteriores, los tratados comerciales, el expolio, no han sido excesos de británicos y norteamericanos. Todo estaba pactado por los libertadores, sus agentes. Pero este expolio no puede achacarse sólo a los firmantes del Acta de París de 1797, puesto que la misma se llevó a efecto con la anuencia de las logias que elaboraban por el rompimiento de España y que en esos momentos se encontraban diseminados por toda Europa. Entre ellos no hay que olvidar a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a Manuel de Solar, a Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, a Pedro José Caro, a Pablo de Olavide, a Antonio Nariño. Pero ¿quién era Francisco de Miranda? Francisco de Miranda luchó en el norte de África a la orden del ejército español hasta obtener el grado de capitán, siendo ascendido a teniente coronel en la batalla de Pensacola. Combatió en Pensacola en apoyo de la causa norteamericana. Tras abandonar el ejército español, permaneció en los Estados Unidos, concretamente en Filadelfia, entre 1783 y 1784, donde trabó relaciones con la masonería local y que se vería forzado a abandonar tras haber sido condenado por delito de comercio ilegal y por haber desertado. Curiosamente, esta amistad por lo ajeno es común a varios próceres. José Estebenson Collante, grado 33 de la masonería, dice sobre Miranda, insinuando que la traición era una invención de sus acusadores. Por razones religiosas como anticristiano y por la manifiesta antipatía de los militares españoles, el general de Miranda es acusado de simpatizar en 1782 con los ingleses, lo que le ocasiona ser tomado prisionero y encarcelado en el castillo del Príncipe de la Habana, de donde logró huir a Carolina del Sur en 1783 y conoce a Jorge Washington, victorioso de la Revolución Norteamericana. Lograda su independencia, con deseo de libertad, realiza un viaje de observación por varios países de Europa, donde tuvo la oportunidad de conocer y tratar con varios personajes importantes del mundo europeo, como Catalina II, Zarina de Rusia y Federico II de Prusia, quienes le prometieron una ayuda para la puesta en marcha de sus aspiraciones libertarias de América Meridional. En relación a esta promesa, haremos caso a lo que nos indica el señor Masón del grado 33, pero a lo que parece no fue más allá de la carta de crédito que le dio, a la que el mismo Miranda hace referencia en su carta de agradecimiento el 15 de agosto de 1787 que termina diciendo, la letra de crédito que vuestra majestad ha tenido a bien agregar será utilizada juiciosamente en caso de necesidad y muy satisfecha por mi parte, teniendo el honor de considerarme con sincero agradecimiento y profundo respeto de vuestra majestad imperial, el más humilde y muy obediente servidor. Residiría tres años en Londres, de 1802 a 1805, donde regresaría en 1807 para marchar nuevamente en 1812. En Londres, conforme relata el mismo José Stevenson Collante, entraría en la órbita de la masonería, bajo cuyo auspicio fundaría la logia de la Gran Reunión Americana. Allí adoctrinaba como gran maestro a los patriotas americanos y revolucionarios que venían de sus países de origen, destacándose entre ellos los chilenos Bernardo Ojito, José María Carrera, Juan Martínez de Gregorio, Argomendo, Juan Antonio Rojas, los argentinos José de San Martín, José María Zapiola, Carlos María de Alvear, Bernardo Monteagudo y Mariano Moreno, quienes en 1811 organizaron en Buenos Aires la logia Lautaro, que luego fue extendida a Mendoza y a la ciudad de Santiago de Chile. De México, el fraile Bernardo Teresa de Mier, Vicente Rocafuerte, Carlos Montúfar. De Cuba, Pedro Caro. De Venezuela, don Andrés Bello, Luis López Méndez y el libertador Simón Bolívar. De Santa Fe, José María Vergara Lozano, eran los más asiduos con tertulios a las famosas tenidas. Allí, tomarían contacto con alguien que le había precedido. El primero que en estas circunstancias y de forma manifiesta se presentó como enemigo del ser de España fue el jesuita Juan Pablo Iscardo y Guzmán, un personaje que, contando como católico, curiosamente, fue muy bien atendido por la corte británica. Llegó a Londres a requerimiento del gobierno británico y, bajo su auspicio, en 1799 publicaba el manifiesto titulado Carta dirigida a los españoles americanos, donde, según señala secundino José Gutiérrez Álvarez, además de atacar a José Gálvez, ministro de Indias, por su manifiesto y generar odio a todos los criollos, es también un duro alegato reclamando el derecho de los criollos al gobierno americano. Por primera vez, un criollo llama a sus compatriotas a rebelarse contra la corona española y alcanzar su libertad porque se la niega el gobierno de su propia patria. La carta de Vizcardo, distribuida por Miranda, adquirió una amplia difusión en Venezuela, Colombia y Perú. Sucedió igualmente con los escritos de Juan de Velasco y Clavijero, dos jesuitas exiliados en Italia. La carta no era sino la expresión de la oligarquía criolla que llevaba tiempo pretendiendo imponerse a las leyes, por lo general en detrimento de los otros sectores de la sociedad más deprimidos y que contaban con el apoyo de la corona. Para Edgar Montiel, la estrategia discursiva de los independentistas americanos incluía promesas de una liberación de la fuerza de trabajo servil en aras de un estatuto ciudadano que diera la igualdad a blancos, ricos y pobres, indígenas y negros. Estas ideas tuvieron una gran resonancia en Europa donde la lucha se planteaba en términos de un cambio de régimen. La caída de la monarquía liberaba al hombre de su condición de súbdito y le permitía acceder, gracias a su trabajo y sus méritos, a la igualdad de oportunidades. La ecuación buscada era libertad con igualdad. Era la agenda de la revolución que se gestaba en Francia. Los principios señalados no tienen discusión. ¿Quién no quiere la igualdad? ¿Quién no desea la eliminación del trabajo servil? Pero esas eran cuestiones, la primera de difícil solución, a la que no se puede acceder sino mediante un trabajo continuado y no ya durante años. Y la segunda era una cuestión que por el condicionamiento del imperio español nunca fue ni de lejos tan significativa como era en otros ámbitos, en especial en el mundo anglosajón, y que por la propia dinámica de los tiempos y con la necesaria intervención de las leyes estaba en esos momentos existente, sí, pero en franca vía de extinción. A pesar de la importancia que tiene el asunto por tratarse de personas, no era un asunto capital. Sí lo había sido en el mundo anglosajón, que ahora estaba muy interesado en acabar con unos métodos esclavistas en los que siempre fue pionero. Pero no porque la filosofía humanista imbullese de golpe las formas que venían aplicando, sino porque la revolución industrial exigía nuevos métodos de esclavitud en los que esa palabra había dejado de tener relevancia. Las pruebas del acerto las puede encontrar cualquiera que se interese en el trato dado al asunto a lo largo y ancho del imperio británico. Pero la independencia para la oligarquía criolla sí era de especial importancia, porque con ella podrían acceder a aquellos capítulos que las leyes salvaguardaban como exclusivos para los más desfavorecidos. Porque no debemos olvidar que los gestores de la gran asonada americana fueron, con escasas excepciones, terratenientes criollos cuya principal diferencia con los administradores era su lugar de nacimiento y su vínculo económico. Al ver que el poder de España era cada vez más frágil y decadente y que sus enemigos tradicionales, Francia e Inglaterra, así como la desagradecida Estados Unidos, tenían un empuje que ahora era inexistente en España. Comenzaron a rebelarse, animados con su apoyo económico y doctrinal que aspiraban se convirtiese también en apoyo militar. Y justamente esos precursores eran quienes menos respetaban la libertad humana de los desfavorecidos. ¿Dónde están los indígenas en Norteamérica o en Australia? En el mismo lugar que andaban los años, bajo los dominios británico y norteamericano acabarían, por ejemplo, los Selman. Pero la estrategia de la oligarquía obviaba las realidades. Lo que el jacobinismo les hacía defender era exclusivamente sus prerrogativas, sus ansias de ser cabeza de ratón. Así, obviando que algo de lo que decían era cierto y que no hay mayor mentira que una verdad a medias, años más tarde, el 6 de septiembre de 1815, y fiel a su dependencia, Bolívar, en su contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, que es como Bolívar tituló a la comentada carta de Jamaica, repite las vaciedades que sobre la actuación de España en América propalaron los eternos enemigos de España cuando contra ésta no tenían más argumento que la imprenta. En ella se refiere a la brevísima de Fray Bartolomé de las Casas, la cual, curiosamente, le reportó ser declarado defensor universal del indio por Carlos I, y que dio lugar a un hecho de importancia jurídica internacional como es la controversia de Valladolid y la subsiguiente redacción del derecho internacional, mientras en Europa seguían con el derecho feudal. En cumplimiento de su labor, Miranda presentó en 1800 un memorando al gobierno británico que tenía en cuenta informaciones muy precisas sobre la geografía, clima, pasos estratégicos, idiosincrasia de los hispanoamericanos, etcétera. Datos que llegaron a su autor a través de los jesuitas expulsados del imperio español en 1767 por Carlos III. Consideraba a sí mismo la baja condición de la capacidad militar española y se planteaba un asalto en el río de la plata. Mainland señalaba en el proyecto subsiguiente yo imaginaría que cualquier intento hecho con una fuerza racional habría de ser casi con certeza exitoso y baso mi opinión en esta parte sobre la evidente certidumbre de que malas como son las tropas españolas en Europa tienen que ser aún de inferior calidad en el nuevo mundo. Curiosamente, tras estos servicios prestados a la Gran Bretaña, es el arco del triunfo de los campos elíseos parisinos el que presenta su nombre inscrito en piedra como recuerdo perdurable de su traición. Aseveraría Bolívar en su carta de Jamaica. Estábamos, como acabo de exponer, abstraídos y, digámoslo así, ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado. Jamás éramos virreyes ni gobernadores sino por causas muy extraordinarias, arzobispos y obispos pocas veces, diplomáticos nunca, militares sólo en calidad de subalternos, nobles sin privilegios reales, no éramos, en fin, ni magistrados ni financistas y casi ni aún comerciantes, todo en contravención directa de nuestras instituciones. Aseveraciones literalmente contrarias a la verdad, pues los miembros de las familias criollas tan sólo estuvieron excluidos de los más altos puestos de la administración y del gobierno virreinal por política real llevada a cabo desde el último cuarto del siglo XV. Además, Lima fue uno de los centros políticos más importantes de la corona donde los criollos tenían acceso a los puestos burocráticos, pero para el caso todo daba lo mismo porque lo que se buscaba era la imposición de una clase económicamente poderosa que desde siempre había lidiado con las leyes. En los últimos momentos del reinado de Carlos IV y, a pesar de todo, cada plan era lógicamente estructurado en el marco de la monarquía hispánica, señala Felipe Ferreiro que entre los criollos podían detectarse varias tendencias. Primera, partidarios de la supremacía de la ley y de su cumplimiento fiel como garantía esencial de la libertad. Este grupo sería el formado por los indianos adoctrinados en la metafísica revolucionaria de Rousseau y la enciclopedia. Esta tendencia nace entre nosotros como en la península en la segunda mitad del siglo XVIII. Es la de los doctrinarios y teóricos en auge después de 1810 desde Cádiz en España, desde Caracas, desde Bogotá, desde Santiago, desde Buenos Aires en Indias. Entre sus primeros propagandistas de América advertimos, para citar algunos nombres, a Nariño y a CEA. En Bogotá, al español Rubín de Célis en el Río de la Plata, a José Antonio Rojas en Chile, a los españoles Enderica y Ramírez de Arellano en México, etcétera, etcétera. B. Partidarios de que los cargos de representación y gobierno en cada comarca o región recayesen en personas de los respectivos vecindarios. En esta tendencia, como en la anterior, no se hacen diferencias entre peninsulares y americanos. Existía despotismo de parte de la corona para los partidarios de esta corriente cuando aquella llenaba los cargos públicos con hombres extraños al lugar, aun cuando éstos resultasen gobernantes excelentes. Y la medida venía siendo aplicada desde tiempo de los reyes católicos en todos los reinos peninsulares y ultramarinos con el claro objetivo de limitar la corrupción. C. Partidarios de que los cargos de representación y gobierno en cada comarca o región pertenecieran exclusivamente a los nativos de la misma. Esta tendencia, que a primera vista se nos presenta como un perfeccionamiento de la anterior, en realidad importaba un regreso. Era de sentido oligárquico. No todos los nativos, sino sólo los nativos de origen español o españoles americanos, se prometían sus ventajas. D. Partidarios de que los cargos de representación y gobierno de cada comarca o región sólo se distribuyan entre indianos sin distinción de lugares de nacimiento o de vecindad. Elucubraciones. Pero en cualquiera de los casos, esas consideraciones pueden ser el germen de un movimiento separatista. Difícil conclusión. La Caja de los Truenos se abrió con la invasión francesa de la península, pero ya venía gestándose, como hemos visto con Iscardo, desde tiempo atrás. Ya Francisco de Miranda había organizado en Londres un núcleo masónico que se encargaría de adoctrinamiento y sería la correa de transmisión de Inglaterra en el proceso separatista. La actividad de Miranda no era especulativa, sino que se materializaba en acciones concretas. Si el intento resultó fallido en el caso de Tupac Amaru, no sucedería lo mismo en adelante. Así Rodolfo Terragno informa. Después de una reunión con Pitt, Dundas y Popham, el 12 de octubre de 1804, Popham quedó encargado de preparar un plan de ataque sobre Hispanoamérica, una tarea para la cual contó con la ayuda de Miranda. Además de desembarcos simultáneos en Nueva Granada y el Río de la Plata, ese plan incluyó una expedición a Valparaíso y Lima por una fuerza que debía llegar de India. Algo que venía a perfeccionar el proyecto nacido en 1711 por parte del Forio Office británico, si bien realizado de forma anónima titulado Una propuesta para humillar a España, en la que se relataba, dada la considerable falta que tienen de estas mercaderías, los textiles ingleses, que tanto necesitan el consumo de ellas, aumentaría porque nuestros productos y tales son irrazonablemente caros debido a la restricción del libre comercio en ese entonces. Por las razones ya mencionadas y así los pobres y aún los comerciantes hacen uso de las telas de Quito para sus vestidos y sólo los mejores usan géneros y telas inglesas. Pero si desde una vez nosotros podemos fijar nuestro comercio por el camino que yo propongo directamente por Buenos Aires y a través del continente hacia el interior sin tener que pasar por Cádiz, con seguridad arruinaríamos en pocos años la manufactura de Quito. No ocultaban sus intenciones. Paralelamente ya comenzaban en América las actividades culturales donde recalaron diversos personajes relacionados con la masonería. Al respecto, Pedro Pérez Muñoz señala, entre los emisarios que vinieron a la América fue uno o un tal Monsieur Los Ríos, francés de nación y de profesión médico. Llegó este a Cartagena de Indias el año 91 y desde luego fue preso por el tribunal de la Inquisición por las opiniones erróneas y seductoras que vino sembrando. Puesto en libertad, siguió viaje a Santa Fe donde formó escuela y sus discípulos principales fueron Nariño, Cea, Cabal y otros que pasaron a España en partida de registro del año 93. Llegaron a la península y fueron puestos en libertad y aún premiados porque ya encontraron en la corte jacobinos protectores y más en la piedad falsa y carácter blando y compasivo del gobierno. El marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar, hizo viaje desde Quito a Santa Fe en Unión de los Espejos para alistarse en la cofradía francmasónica y regresados a su patria, fraguaron el año 93 los pasquines y plan de rebelión. Y es que las actividades de las logias eran cada vez más intensas, extremo que queda reflejado en los archivos de la Inquisición en los que queda manifiesta la certeza que autores como Juan Jacobo Rousseau, el abate Prad, el varón Montesquieu, Voltaire, Paine, Ume y Jeremías Bentham habían sido los maestros ideológicos de los libertadores, que habían sembrado conceptos y doctrinas sociales como el pacto social, la soberanía popular y la división de poderes y la teoría de la representatividad. En concreto, Simón Bolívar se mostraría ferviente seguidor de las doctrinas de todos ellos, aspecto que deja reflejado en sus escritos, entre los que es destacable el siguiente juicio, por lo que lleva implícito. Vea usted lo que dice de Pratt de la aristocracia en general. Pues la británica está multiplicada por mil, pues se halla compuesta de cuantos elementos dominan y rigen al mundo, valor, riqueza, ciencia y virtudes. Estas son las reinas del universo y a ellas debemos ligarnos o perecer. Se lo dice en las obras completas, en la página 492. Estos valores serían perennes en los libertadores, siendo que, como señala Luis Corsi Otalora, durante el ensueño del Congreso de Panamá culminaría esta visión. El carácter británico y sus costumbres las tomarían los americanos por objetos formales de su existencia futura. Ya en 1781, Antonio Espejo se significaba como elemento subversivo, lo que le ocasionó conflictos jurídicos que lo retuvieron en Santa Fe de Bogotá, señala Germán Rodas Chávez. Llegó a Santa Fe de Bogotá en 1789. Permaneció en dicha ciudad hasta 1790. Durante ese tiempo desarrolló una fructífera relación con Antonio Nariño, quien le invitó a participar en las tertulias del núcleo denominado el arcano sublime de la filantropía, a cuyo interior la aprehensión de las ideas de la ilustración y la reflexión colectiva sobre tal marco ideológico favorecieron el compromiso de los dos patriotas con las causas de la independencia en sus países. Y en 1793, Antonio Nariño traducía los principios de la revolución francesa. Acusado de desfalco, realizado desde el puesto que ocupaba en la administración como tesorero de los diezmos, fue juzgado y Camilo Torres se negó a ser su defensor. Condenado a embargo y exilio, consiguió escabullirse con ayuda de los hermanos masones hasta llegar a Cádiz, desde donde partió a París y a Londres. En proceso paralelo fue también condenado Francisco Antonio Cea. Pero su ostracismo, el de Cea y el de Nariño, duraría poco gracias a la acción benéfica de los jacobinos, ya que fue liberado en 1798, permaneciendo en Francia hasta que en 1803 se estableció en Madrid sin muchas alaracas. Hasta que en 1808, con la invasión napoleónica, se manifestó ardiente partidario de José Bonaparte, durante cuyo reinado fue nombrado prefecto de Málaga. Mientras Nariño logró escapar también por los mismos métodos y regresó a Colombia en 1797, desde donde colaboró con los británicos. Las acciones separatistas ya menudeaban en estos momentos. Algo tuvieron que ver los intentos británicos de invadir el río de la Plata. El 14 de octubre de 1804 se reunía Miranda con Melville y Popham en Londres para tratar de la invasión que debía acometerse contra Hispanoamérica, quedando Miranda señalado como jefe de las fuerzas que debían invadir Venezuela y con grado de general británico, siendo Popham el encargado de acometer Buenos Aires. El propio Miranda intentó la invasión de Venezuela en 1806 al frente de una fuerza armada que zarpó de Estados Unidos. Y en la isla de Granada recibió el apoyo de Frederick Mainland, primo de Sir Thomas y curiosamente gobernador de la isla. Posteriormente también recibió el apoyo del almirante Thomas Cochrane, el mismo que posteriormente sería responsable de la armada británica que condujo a San Martín en la toma de Perú. Y confirma Daniel Oleari, el asesor personal británico de Bolívar. El 24 de julio de 1806 se dio a la vela la expedición compuesta de 15 buques con 500 voluntarios y en la mañana del 2 de agosto desembarcaron en la vela de Coro. Al día siguiente se emprendió la marcha sobre Coro, capital de la provincia del mismo nombre, que fue ocupada sin oposición por haberla evacuado, retirándose al interior las autoridades españolas con cerca de 250 milicianos que formaban la guarnición al saberse la aproximación de los patriotas. Los habitantes principales de ambos sexos desampararon también la ciudad y siguieron el movimiento de las tropas. El fracaso de esta expedición es otra prueba de que la América del Sur no estaba preparada para la independencia y de que la gran masa del pueblo era afecta al gobierno real. Debe también tenerse en cuenta que la franca protección del gobierno británico daba a la expedición influjo y peso moral. Ante semejante resultado Miranda salió huyendo junto a su protector Cochrane para pasar seguidamente a residir en Inglaterra. El miércoles 25 de junio de 1806 Beresford y Popham desembarcaron en las costas de Quilmes. Tomaron Buenos Aires sin apenas lucha. El Times del 15 de septiembre de 1806 proclamaba. Mediante nuestro éxito en la plata donde un pequeño destacamento británico ha tomado una de las mayores y más ricas colonias de España. Bonaparte debe estar convencido de que nada sino una rápida paz puede impedir que toda Hispanoamérica le sea arrebatada a su influencia y puesta bajo la protección del imperio británico. ¿Hacia qué región del mundo habitable podría él mirar entonces en busca de barcos, colonias y comercio? La verdad es que la generosidad británica no podía sufrir menos cabo por lo que en breves fechas se transportaba a Gran Bretaña los productos de su comedimiento. Un millón ochenta y seis mil dólares equivalentes a 30 toneladas de plata. El total de la captura hace unos tres millones quinientos mil dólares. Un francés al servicio de España, Santiago de Lineres, el vasco Martín de Alzaga y el criollo Juan Martín de Puigreidón, comenzaron pronto la reconquista que duró 48 días. El 12 de agosto eran expulsados los ingleses pero Beresford y los oficiales fueron enviados a Luján, Córdoba, San Luis y Santiago de Estero. Tuvieron libertad de movimientos lo que les permitió seguir conspirando con los representantes de Francisco de Miranda, en concreto con Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Aniceto Padilla, este último agente británico, quienes le propusieron liberar a los británicos y que Inglaterra se convirtiese en garante de la independencia, lo cual detectado por Lineres significó que Beresford y Pack fuesen desterrados a Catamarca, de donde fueron liberados gracias a la traición de Rodríguez Peña y de Padilla. A lo que parece, y según señala Rodolfo Terragno, Rodríguez Peña recibiría una asignación del general Viteloque y una pensión del gobierno británico. Tras la abdicación de los Borbones en Napoleón y de éste en su hermano José, el día 8 de julio de 1808 representantes de los reinos americanos se sometieron a los invasores firmando en Madrid el acta de adhesión y acatamiento al rey José. Encabezado a la representación, el conde de Casa Valencia y Francisco Antonio Cea fue el encargado de dirigir un discurso a José Bonaparte, en el que decía Los representantes de vuestros vastos dominios de América, no contentos con haber tributado a vuestra majestad en unión con la metrópoli el homenaje debido a su soberanía, se apresuran a ofrecerle el de su reconocimiento por el aprecio que vuestra majestad ha manifestado hacer de aquellos buenos vasallos en cuya suerte se interesa tan vivamente, de cuyas necesidades se ha informado y cuyas largas desgracias han conmovido su corazón paternal. Olvidados de su gobierno, excluidos de los altos empleos de la monarquía, privados injustamente de la ciencia y de la ilustración y, por decirlo todo de una vez, compelidos a rehusar los dones que les ofrece la naturaleza con mano liberal, ¿podrían los americanos dejar de procomar con entusiasmo una monarquía que los saca del abatimiento y de la desgracia, los adopta por hijos y les promete la felicidad? No, señor, no se puede dudar de los sentimientos de nuestros compatriotas los americanos, por más que los enemigos de vuestra majestad se lisonjean de reducirlos. Nosotros nos haríamos reos a su vista. Todos unánimes nos desconocerían por hermanos y nos declararían indignos del nombre americano si no protestáramos solemnemente a vuestra majestad su fidelidad, su amor y su eterno reconocimiento. Y parece que esos eran los sentimientos auténticos, a juzgar por su trayectoria. Completada la fragmentación de España, a Francisco Antonio Cea le tocó establecer las relaciones entre la República de Colombia y los reinos de Inglaterra y de Francia, como plenipotenciario de Colombia en aquellas naciones y murió en Bath, Inglaterra, el 22 de noviembre de 1822. Fiel servidor del imperio británico, destilaba un odio irracional hacia España. Decía Antonio Cea, no, ya no puede haber ninguna relación entre la España y la América. Un odio eterno nos separa y el cielo y el infierno se unirían primero que nosotros. Todos los desastres, todos los crímenes de la conquista están presentes a mi imaginación. ¡Oh memoria! ¡Oh día de maldición aquel en que concedí la más generosa hospitalidad a esa miserable aventurera que apenas recostada en mis brazos sacó del seno su pérfido puñal y me cubrió de heridas para robarme el oro que yo le prodigaba y hacerse la señora de mi casa en que la infame era recibida como amiga. Caciques, todos los soberanos, todos los príncipes de un mundo y sus esposas y sus tiernos hijos degollados, jefes, sacerdotes, magistrados, todo muere. Doce millones de hombres expiran bajo el cuchillo español. Argumentaba sin rubor la fantasía de la leyenda negra contra España y afirmaba que las relaciones de España y América se rompían para siempre ya que todo lo destruye la mutua desconfianza entre pueblos que jamás volverán a estimarse. Y hacía referencia a lo que había llegado a sus protectores británicos a América. El mercantilismo, con una afirmación presentada como pregunta. ¿Por qué razón una inmensidad de producciones destinadas a engrandecer el imperio del comercio, una creación entera que pertenece al género humano, ha de permanecer entre las manos imbéciles de la ignorancia y de la avaricia? La inteligencia, según él, se encontraba en la colonización, como se deduce de los argumentos con los que adulaba a quienes acabarían siendo los únicos beneficiarios de la destrucción de la patria. Decía ¿Se aumenta rápidamente mi población? Rápidamente se aumente vuestra industria de que ella necesita. ¿Se benefician nuestras minas en mi territorio? Nuevas fábricas se levantan en el vuestro. ¿Se descubren en mis vastas selvas nuevas producciones que exportar? Nuevas casas de comercio se establecen en vuestras populosas ciudades y vuestras artes hacen nuevos progresos con sus nuevas aplicaciones. Si mis hijos adelantan en la civilización, que multiplica a un tiempo los sagrados y las necesidades de la vida, los vuestros adelantan en perfección y en inventos para satisfacer el gusto y estimular el lujo con la novedad. ¿Y qué será cuando una partícula del áurea celestial que rodea el Instituto de París, la Real Sociedad de Londres y otros altares del genio brille sobre los Andes y derrame en aquel hemisferio la beneficencia y la luz de las ciencias y de las bellas artes? No será ya solamente el mundo de Colón, será el mundo de Jusien, el mundo de Cubier, el mundo de Raoui, el mundo de la CPD. Será la interpretación del odio la que excluya para siempre el comercio español de nuestro continente. Perezca el hombre del primer americano que no retrocediese de horror a la vista de vuestras telas espantosas y de vuestros vinos mezclados con la sangre misma de nuestros padres y de nuestros maestros. Que esta idea se grave profundamente en nuestra imaginación, que se transmita a nuestra posteridad y haga eterna la aversión a cuanto siquiera tocare vuestras manos asesinas. El odio que CEA sentía hacia España sólo podía proceder de la influencia británica. Si tantos horrores y maldades no pueden leerse sin indignación y sin un secreto deseo de ver exterminada una raza tan perjudicial al género humano, ¿qué efectos no habrán producido en los mismos pueblos oprimidos y pueblos extremadamente irritables, dotados de una imaginación ardiente y penetrados de la justicia y de la importancia de su causa? Es imposible formarse fuera de nuestro territorio una idea, no digo ya del odio, sino del furor y de la rabia que anima a los americanos contra los españoles. Esta animosidad domina todas las pasiones, subyuga todos los intereses, prevalece sobre el sentimiento mismo de la libertad y de la independencia. El Atlántico que separa a los dos mundos no es tan extenso como el odio que separa a los dos pueblos. Si alguna duda cabe sobre la dependencia que CEA tenía de Inglaterra, esta sentencia que viene a continuación la borra. Decía CEA que la España se persuada bien de esta verdad y pese las consecuencias de una aversión inmensa que se difunde a todo lo que lleva a su nombre, a las producciones mismas de su industria y de su territorio. La opinión ha marcado entre nosotros con el sello de la infamia a todo lo que es español, como entre los mismos españoles a todo lo que es judío. Un botón, una cinta de sus fábricas, sería aquí lo mismo que en la salvaje castilla un sanbenito. El mercado, ese era el interés de la Gran Bretaña. Curiosa coincidencia con CEA que no oculta el hecho cuando afirma. Todo es ya inglés entre nosotros y aún las producciones y mercancías de otros países nos vienen por sus manos. La gratitud fortifica más cada día este gusto y estas inclinaciones. El comercio inglés nos suministra con mano liberal todos los medios de conquistar nuestra independencia y el comercio inglés obtendrá sin necesidad de algún tratado una preponderancia eterna en este continente. Es de toda justicia lleve el premio de los riesgos que ha corrido y de las dificultades que ha tenido que vencer en su propio país, cuyos grandes y permanentes intereses no han sido bastante conocidos de los que mejor debieran calcularlos. Y esa es la totalidad del capítulo de año.